Y dime quién la detiene, si cuando saca la manilla todita son de cienes Zapato Luis Gutín, caldera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Da mucha vuelta parece motocicleta Un culo bien grande, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado, ya mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuo Porque...